Tratamos de escoger no tan caro porque son perlas amigo, así que ahorita se los muestro Buenos días familia y amigos, ¿pudiste descansar en tu futón mi amor? Te veías muy cómoda, ya tenía bastante tiempo que no dormíamos en estos futones Están súper cómodos, creo que de que están muy gruesos El que tenemos en la casa la verdad no está tan cómodo Por eso sí nos cansábamos un montón ahí cuando dormíamos en la sala Les digo que Tushkin en verdad ama las aguas termales, entonces se fue a bañar ahorita Vamos a alistarnos porque vamos a ir a desayunar Oigan, según ayer cenamos un montón, pero no, o sea yo tengo hambre Lo normalito Vean nada más esta vista, sí está un poco nublado, como que sí quiere salir el sol ¿Qué tal mi amor? ¿Te gusta? Pues ya estamos listísimos por aquí, no estamos esperando la hora del desayuno amigos Que es ocho y media, son las ocho Y Tushkin pues ya regresó, les digo que se fue a bañar a sus aguas termales ¿Qué tal? Muy rico Muy rico Me relajé mucho ¿Eras el único o había más personas? Ya vamos a desayunar, vean Lenita Chen Vamos a desayunar aquí ahora, es diferente el lugar al de ayer Bien amigos, así luce nuestro día con un rico desayuno Aquí tenemos arroz, pescado, té verde, creo que es sopa de miso Toshki por ahí ya está sirviendo el rico arroz Que nunca puede faltar en los desayunos japoneses Me encantó esto amigos Sube súper bonito Muy rico Muy rico todo Esta vez nada más es así, o sea todo lo que ya nos trajeron ya es todo el desayuno Ya no es como ayer Itadakimasu Itadakimasu Yola-chan quiere desayunar con nosotros Ya estamos listísimos para irnos a nuestra siguiente aventura ¿Verdad mi amor? Me encanta porque les grabé una mañana, cada quien durmió en su futuro Y si amigos, ¿lo han hecho? Se extiende, ellas solitas siempre dan así con las brodes abiertas ¿Y saben algo? Perdí, bueno ayer se me olvidó mi chamarra en el tren Y no me había dado cuenta hasta apenas hoy que dije yo a llover y no tengo chamarra Y la estoy buscando y se quedó en el tren Lo bueno es que Toshki ya marcó y sí, ya la encontraron Lo malo es que pues no nos las pueden entregar por aquí cerca Sino que ya no las van a enviar a la casa pero pues tenemos que pagar Oigan y ahorita vamos a ir a una tienda donde se vienen muchas perlas Le digo a Toshki que si me va a comprar una nada más vamos a ir a bailar Listo amigos, vamonos Todo amable, llevaron todo Amigos, hemos llegado a la tienda de perlas Y por aquí nos van a estar guiando porque no sabemos Y si está lloviendo, vean Pero la verdad está rico el clima, no hace frío ni calor Y qué bueno porque no traigo chamarra Esta es la tienda, así que vamos a pasar Toshki cumplió su palabra y me compró un regalito por el Día de las Madres Aquí vamos con el guía Vamos a ver qué más hacemos porque vamos a ir a comer hasta las 12 en un restaurante de sushi Ya nos van a dejar al restaurante a donde les digo que vamos a ir a comer sushi Pero qué creen, sí se soltó la lluvia Pensábamos que en verdad no iba a llover Pero sí está lloviendo bastante Unos momentos después La verdad que ya tengo un poco de frío Pero vean cómo voy Todo por el viradijo Pero les juro que es la primera vez en toda mi vida amigos Que se me olvida algo en el transporte público Porque la verdad es que nunca me había pasado Pero bueno, siempre hay una primera vez Llegamos amigos Vamos a pasar Creo que a nosotros nos toca acá adentro Cuarto individual Cuarto individual, qué bueno Aquí tenemos que dejar los zapatos Y vean tatami de nuevo Qué bueno, todo eso es que recibimos de una vez en la 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 gente Que quiero decirlo ¿Y tú te vas a comer? Comprieces de suami Yo creo que ha más frío Llegó nuestro primer platillo de ostras, vean. Veo de aquí para acá. Habekurabe Iwagaki Isehima Premium Oyster. Kanpai. Ahora sí ya pidió su juguito Toshiki porque ayer ya no aguantó con el alcohol. La cara de Toshiki de felicidad. Según nosotros no tenemos hambre, pero ya estando aquí ya se nos abrió el apetito y ya trajeron nuestro set de comida. Yo pedí esto, amigos, que es ostra. Está cocido. Abajo tiene arroz. Pero aquí tenemos su kimono. Esto es acompañante para el arroz. Hinchiki. Este sí me gustó hace un rato que lo probé. Este es mi ostra frita porque la verdad me encantó ayer también. Este es un caldo de dashi que este se le echa aquí. Pero primero me dijeron que pruebe así sin nada. Toshiki pidió sushi, amigos. Sushi. ¿Y eso es lo que estaban haciendo? ¿Ah, sí? Fuimos a grabar y ni siquiera sabíamos qué onda. ¿Y esto qué es, amo? Esto es chawangushi, creo. Ah, sí. Ah, este me gusta. Ajá. Shoyu y sopa de miso. Y sopa de miso. Sí, una vez más. Kanpai. Kanpai. Oscar-sama. Gracias por tus esfuerzos estos cinco meses. De ser madre. De ser madre. Y yo. Bueno, pero todavía no es el día del padre. Bueno, pero muchas gracias. Gracias a los dos. Aquí seguimos. Y Lunita-chan está creciendo muy bien y saludable por eso. Oscar-sama los tres. Los tres. Ya, eh. Sonido. Tres. De ser madre. Zé madre. Pues, ¿estás? ¿Qué es así? Encapañ Sidney. Tres. 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 Esta ostra frita es la misma que esta ¿Ese nos lo trajeron para la ostra? ¡Muchas! ¡Muchas! Hayas, blindas, SkyD Siempre Toshky me está regañando parece a mi papá es cierto, es que terminé este, pero dejé este arroz poquito, me dice Toshki, tienes que acabártelo porque aquí es mal visto, y yo, ok y ayer de que nos pusimos el Yucatá no sabía que había una manera de ponérmelo y me dice, amor, eso es para un funeral y yo, ay, pues no sé explícame por eso te estoy explicando, pero con la cara hay otra vez, son mis pobres para cerrar con broche de oro no sé no sé cuándo será, la siguiente vez que comamos la siguiente vez que comamos voy a extrañar está muy grande parece novato Toshki con palillos es que se resbala mil años después y aquí más si devoramos todo si pudimos estuvo muy rico Toshki dice voy grabando cada uno de los sabores que no sé qué nada grabamos el principio y el final ya después se puso a comer y yo es que ya quería comer lo sentimos terminamos de comer ya nos vamos amigos ahorita queremos ir a un templo vamos a recorrer estas calles tradicionales de Japón ni la lluvia nos detiene amigos para salir en esta tienda hay mucha fila vean ya estoy ya dice Toshki que aquí se vende un dulce muy tradicional de Mie quiero probarlo porque según lo que comió ayer el Ichigo Daifuku según si también traía frijoles dulces y me gustó entonces a lo mejor y me va a gustar les digo que ahorita queremos ir a ese templo es el templo más grande de Mie y uno de los más importantes de Japón hace cuantos años cuando era primer año de estudiante de universidad vine con mis amigos y me acuerdo que tomamos fotos ay Toshki recordando sus momentos universitarios ¿los extrañas? una vez al año está bien si los extraña y los ama y los quiere pero se hace el fuerte que no los necesita a nadie ni a su esposa hemos llegado amigos al santuario que se llama Isejingu Isejingu lo bueno de aquí es que es gratis o sea tú vienes y puedes entrar y no tienes que pagar nada normalmente siempre se paga ah lo siento teníamos que hacer la reverencia y tú bien más reeducada y vas a entrar sin reverencia otra vez ya me va a regañar Toshki les digo que Toshki se la pasa regañándome cuando regresemos a México me voy a desquitar mi familia mexicana me va a proteger Toshki ha venido aquí como tres veces creo que sí y siempre desde que yo llegué acá me decía quiero ir allá contigo quiero ir allá contigo y siempre te decía no habíamos tenido la oportunidad hasta apenas con Lunita Chan y ya con Lunita Chan de hecho quería venir antes de dar la luz para como pedir buena suerte pero ya no nos dio tiempo y en un templo nunca pueden faltar los Hoi vean pues ya vámonos amigos es tiempo de ir a probar el postre más típico de Mie se llama Akafuku Akafuku y es de frijoles dulces así que le vamos a dar una oportunidad a los frijoles dulces lo bueno es que ya pudimos ir a rezar así ya ya rezamos pedí que mi esposo cambiara porque siempre te olvidas de este viaje en este viaje nada de tarea no sé es que sale automático solo te veo y quiero pelear contigo pedí eso por favor quítame este sentimiento de querer pelear con mi esposo cada que lo veo vámonos amigos están muy grandes estos tories no sé como cuántos metros sean vamos a hacer la reverencia para que Toshki no me regane y para respetar y la lluvia no para eh lo bueno es que en serio no llueve tan feo o sea está bien o sea no te estaba lloviendo más ajá y mi esposo muy amablemente me prestó su chamarra porque yo si soy mil por ciento friolenta todo el tiempo y mil por ciento crupable ya ves tú también te gusta pelear me siento que estoy viendo tu cara aquí vamos a comprar amigos el postre que dice Toshki esto es Aka Fukumochi frijoles dulces amigos con té estamos aquí sentados y vamos a disfrutarlo creo que Luna Chan ya se despertó si verdad lo van a escuchar tranquilita chiquita esta ajima todo esto es frijol ¿no? un pollo si Está bueno No está mal Pero es mochi Tienen que tener cuidado Porque es un poco difícil de masticar Y tragar Pero está bueno Le enachan viendo a toda la gente Me encanta porque le sonríe a todo mundo Terminamos de comer el postre La verdad estaba rico Pero creo que sigue ganando mi postre Del día de ayer en el hotel Me encantó Y Lunita-chan ya va súper despierta Véanla Ya está viendo Me encanta porque voltea a ver a todo mundo Y le sonríe ¿Qué vas a hacer cuando sea más grande Y le sonríe a los niños? No tengo idea Es mi practicadora Nos encontramos esta parte Snoopy Pero vean tienen kimono Se ven bien bonitos Vean amigos Es una naranja Le hacen un hoyito Le meten el popote Y ya está La bebida ¿Cuánto costará eso? 400 400 yenes 80 pesos Una naranja 80 pesos Solo por abrirle un hoyo Y meterle un popote Qué caro es Japón La cifra vida de la ciudad Sí Es cansado Dice Ya dejó de llover Pero ya nos vamos Pero bueno Nos divertimos Comimos delicioso Fuimos a rezar A orar Estamos purificados Estamos listos para regresar Amigos Y bueno Ya están limpias nuestras armas Bueno mía por lo menos No sé tuya Aunque la limpias La ensucias muy rápido No es cierto Ya nos vamos amigos Nosotros solo vamos grabando Y ya nos habíamos equivocado Nos fuimos derecho Y teníamos que dar cuenta Qué bueno que nos dimos cuenta Sí Pero ya Ya vamos en el camino correcto Es bueno que tu esposo Tiene muy buena memoria Cuando quiere Lunita Chan Siempre se despierta en el tren Yo creo ya no va a dormir Y nosotros que queremos dormir en el tren Luna Chan no quiere dormir No quiere disfrutar Sí Del paisaje Del paisaje Vámonos Nos vemos en el tren ¿Ok? Adiós Ya subimos a Shima-kaze Ya por fin amigos Ya nos vamos ahora hacia casita Bueno es que están súper cómodos ¿No? Es súper ¿No? Ya ha llegado mi misión imposible Cada vez que subimos a un tren Que es irles a grabar Dice Toshiki que todos los asientos son así Súper premium todo El concepto de este tren De Shima-kaze Es como todo premium O sea todos los asientos son así de premium Están muy grandes Falta les enseñamos las funciones Qué vista tenemos Y dejó de llover Vea empezando Vean amigos Es automático Vean Con esto ya empezamos súper bien Aquí están los botones Para reclinar nuestros asientos Voy a ir a grabarles Ahorita nos vemos Ok amigos Ya estoy en mi misión De mostrarles el tren Empezamos con el baño Vean qué equipado está Tenemos la taza Gel para desinfectar la taza Este para cuando tienes niños Que ya se pueden sentar Pues aquí los pones Cambiador de pañal Lavarse las manos Fabor, espejo Y bueno Vámonos Vean aquí se pueden dejar cosas También tenemos lockers Que se pueden usar A ver No hay cámara de seguridad Para estar bien checaditos Lunita, Chan y Toshki se van peleando Por el juguete ¿Cómo va tu misión? Pues no sé Más o menos creo También quiero ver Por eso graba bien por favor Intentaré Vámonos Estos son los cuartos Que decía Toshki Queríamos reservar Uno de estos Pero mínimo Teníamos que hacer Tres personas Entonces pues no Y pues no puedo grabar Más para allá Si no me van a ver Pasen muy rápido ¡Suscríbete! 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 No van a descansar Ninguno de los dos Es que quiero que se duerman Pero... Yo estoy tratando de dormir Yo creo Ella te va a dormir primero ¡Jajaja! Creo que sí ¿Cuál te gusta más? Eh... Creo que este Es más cómodo Con asiento Ajá Pero Ginaturis se ve más cool Me gustan los dos ahora O sea, este está súper bien Porque hay para tomar café Y si queremos un cuarto individual Si somos más podemos Bueno, eso sí Pedir eso, ¿no? Lenachan No, Lenachan, no No, Lenachan, no Jeje Jeje Bueno pues yo voy a descansar me voy a relajar, en lo que Toshky, trajiste iPad, ¿no ibas a editar? Descansa editando el video. Le digo a Toshky, es que si no, nuestros suscriptores se van a enojar. Sí, lo sé, es que le digo a Toshky, ay, ¿puedo editar, verdad, de que tenemos estas cosas? Y le digo, ah, pero el iPad se quedó ahí arriba, y me dice, si quieres lo bajo. Yo amablemente. Estás muy despierta, Arunacha, ¿no quieres dormir? ¿Qué haces? Lolita cayó rendida, así, está durmiendo. Se quedó bien dormida. Tres días después. Estaba editando este video, y me di cuenta, amigos, que una vez más, pues no cerramos el video como se debe, y es que saben algo, ese día, el sabadito, nos fuimos a jugar voleibol, ya saben que ahorita andamos enamorados, jugando, y llegamos a Nagoya, como a las 5, y me dice, Toshky, ¿sí vamos a voleibol o no? Y le digo, sí, vámonos, de todos modos, es sábado, y pues ya, el domingo, pues descansaremos todo lo que quiéramos, ¿no? Entonces, pues amigos, ya no les terminamos de grabar ese día, pero para cerrar este video, quería mostrarles lo que Toshky me regaló para el Día de Madres, estaba platicando con Toshky que quizá eso se lo heredemos a Lunita-chan, y ahorita van a ver por qué, así que déjenme sacarlo, les digo que me encantó mucho, creo que va a tener un significado muy bonito para nosotros, vean. Listo, amigos, chanchorón. Esto es lo que escogí de regalito, de parte de Toshky. Piri, ¿ya vieron qué es? Son unas lunitas, son unos aretes, amigos, la verdad, yo soy fanática de los aretes, y me encantaron desde que los vi, porque son una luna, entonces le digo a Toshky que, pues los voy a ocupar, y cuando este lunita crezca, pues se los voy a heredar, para decirle, hija, mira, este fue nuestro primer viaje familiar, y nos compramos estos hermosos aretes, y ahora te los heredo a ti. ¿Qué tal, amigos, les gustó? A mí me encantaron. Y vean, Toshky, lo prometido. Si compró su sac, que dice que le encantó, la verdad, yo, pues yo no lo puedo probar ahorita. Está muy rico. Y compró dos chiquititos, así que cuando vayamos a México, los va a estar llevando para que lo prueben por allá. Pues ya, amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado nuestro super viaje. A nosotros lo disfrutamos, igual que lunita-chan, y pues nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bye, bye. Nos vemos. Chica, 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 chica. Chica, 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 chica. Cuídense mucho, amigos. Los queremos y un fuerte abrazo a todas las mamis lindas, hermosas, preciosas. Recuerden que lo están haciendo muy bien todas ustedes. Hay muchos tiempos difíciles, lo sé, ya, lo sé ahora. Pero pues también se vale llorar, pedir ayuda, y recuerda que tú eres la mejor mamá para tu hijo o tu hija. Felicidades una vez más. Y nos vemos luego. Bye, bye. Bye.